Más información www.youtube.com El SEPTEMPLO Ok, se esta haciendo facil Jajajajajajajjaja No, no lo mate El batalla de este colegio es difícil A quemarlo Y en mi maté Y en mi maté Me mató. No sabía que era un hombre. No, no, no. No, no, no. Ahora sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me mató, me mató. Ojo. Ojo de la fiesta. Sí. 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 Tiene que tratar de morir. Hemos ganado, chicos. Hola a todo el mundo, chicos y chicas. Sean bienvenidos una vez más a otro video. Estamos en otro episodio de Modo Misterioso. Y esta vez han abierto de nuevo el ayuntamiento. Y han traído un nuevo modo de juego. Bueno, un modo de juego diferente. En realidad es el modo de juego súper mezclado. Pero esta vez han agregado como restricción que sólo podemos ocupar Cactus, si estamos en el equipo de las plantas. Y Capitán Mortacho, si estamos en el equipo de los zombies. Y bien, como habrán visto hice un directo en donde abrí los dos primeros cofres. Porque ya tenía 50 estrellas. Ahora sólo me quedan unas 16 estrellas. Y trato de pintarlas. Las que faltan, las 34 que me faltan. Para poder abrir el último cofre y ver si ya por fin me sale en el roof. Por fin me sale una llave. Va a decir que salen los personajes. Pero no, ahí no te salen los personajes. Sólo te salen las llaves para cumplir las pruebas de Nomus. En el directo. Hay varias personas que le dieron un like. Muchas gracias. Yo sé que no fue el mejor directo. Muchas gracias por darle like al directo. Porque en realidad iba muy mal. O sea, era imposible verlo. Y era imposible yo jugarlo. Por eso lo cancelé, por eso ya no lo hice. De seguro lo voy a quitar. Para que nadie más pierda su tiempo viendo eso. Pero muchas gracias. Muchas gracias a todas esas cuatro personas. Cuatro. O cinco más o menos. Que le dieron like. A pesar de que no era un buen directo. Yo lo sé, lo sé. Sé que no es bueno. Pero bueno es que fueron dos problemas. De mi conexión que no puede soportar directo y jugar a la vez. Yo no tenía ni idea. Y eso llega a pasar. Pero no pasa nada. Por eso estoy grabando este video. Capitanes contra Cactus. Ya ni siquiera leí el evento. Qué mal. Pero bueno. Ya sabrán más o menos qué es. Y de hecho les voy a explicar. Okidoki. Acabamos de empezar. Y solo hay cuatro personitas. También creo que esto se debió a que. Como a las dos o tres de la tarde. Por acá. Bueno en México y en Latinoamérica. Se conecta mucha gente a internet. Hay mucha gente jugando en el juego. Entonces eso también hace que el internet sea un poco más lento. Supongo que tampoco es la mejor hora para hacer el directo. En el sentido en el que se va pues un poquito mal. Por el internet. Pero creo que es el mejor momento. Porque hay más personas. Bien. Veo un cactus por ahí. Solo somos dos contra dos. Bien. Uno menos. Tienes. Tienen. 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 Tienen alcachofa. Muere. Okidoki. Este evento es genial. Son francotiradores contra. Mocionadores. Eso me gusta. Porque mucha gente se deja de ir. Por. La gente campea. La gente se esconde. Y no. No sale a luchar. Que eso es. Ser un campero asqueroso. Quién sabe qué. Pero yo pienso que es una estrategia La puedes ocupar Es completamente válido Y no es hacer trampa que te quedes atrás Disparando Pues este es el momento perfecto para demostrar que también Puede ser interesante luchar a larga distancia Y se están eligiendo el cactus El cactus poderoso Porque es eléctrico Bien, vamos a demostrar que ser francotirador Es difícil y es divertido Es muy divertido, de hecho Y ahora siento la diferencia Siento la diferencia de Un directo que Iba con mucho lag Y cada rato se me trababa El personaje y ni siquiera me podía mover Ni siquiera podía avanzar Un pasito bien Para avanzar un pasito era Todo una Una locura Tenía que hacerle Después de Me movió un poquito Ahora ya lo veo bastante bien El juego Si realmente no era el juego Era que yo estaba haciendo directo Y jugando a la vez Y mi conexión a internet Pues no soportaba Pues no soportaba Y esta partida no está muy bien Está siendo muy fácil Oh, temo Ah, ya te vi Y corre Se va a enojar Se va a enojar Se va a enojar Está muy divertido esto Contra Contra capitales mortacho Pero creo que los capitales mortacho Tienen una ventaja Bastante Bastante grande Cuando se trata de acercarme Vean Tactos Pues solo tendré Tiene su mismo Disparo de pinchos En cambio nosotros Tenemos dos armas Tenemos La dispersión de escorbuto Y el disparo de catarlecto Esta es una escopeta Y este Es un fracotirador Supongo que estarán muy felices Aquellas personas Que les encantan Ocupar El cactus Y el capitán mortacho A mi me gustan los dos Así que estoy siendo Un poquito feliz Con esto Bueno Un poquito Bastante Vamos muy bien Creo que los El equipo contrario Son puros novatos Creo No estoy seguro Pero eso Eso parece ser Parece que todos Tienen un nivel bajo Pero nunca Hay que confiarse Pueden tener un nivel bajo Y ser muy buenos También Oqui doqui Un cactus Wow Está saltando Está saltando Pero no le funcionó Viene solo de ocupar El pájaro El loro El loro Lo único extraño Es que en este mapa No hay música Ustedes oyen la música Este mapa No tiene música Es todo muy callado No sé Tal vez lo hicieron Para que te concentres Más jugando Que con la música Pero a mi me gusta Que tenga música Y baile Quiero aquí Ya te vi Mal idea Amigo Oh damn Se me acabó Creo que si Son puros Novatos Trataré de no ser Tan rudo Con ellos Y por cierto También esperen Esta Esta fin de semana O el lunes El especial De 100 suscriptores A ver que hago Aún no he hecho nada Así que Todavía estoy pensando Ideas Todavía Todavía estoy pensando Que puedo hacer Que sea interesante Porque puedo hacer Lo que sea Pero no quiero hacer Un gameplay Ya Quiero hacer algo más Más trabajado ¡No! ¡No! No hay Pero no hay No hay No hay Que sea Porque no hay No hay Que sea No hay No hay No hay Que sea No hay No hay Ah no, solo era el Y ahora somos más, somos 4 contra 3 Si le disparo a ese castillo me caerá Oh dammit Vamos a seguir con esto Aunque vamos muy bien Tampoco me siento tan bien Pues ellos no son tan buenos Estoy viendo si alguien me oye y viene aquí Oh yeah Solo tenemos 25 Derrote nada más Y claro señor Capitán Mortetón Bien se unió mi amigo Rey Nomus Oh genial se unió Dark Balmour Y quien más, nada más Somos ya 6 No, somos 5 nada más Si dirán que es un poquito aburrida esta partida Pero yo sé que les gustará Ok 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 Además pueden elegir a cualquier Capitán Mortacho No tienen que, o cualquier Cactus No tienen que haberlos ganado ya O haberlos desbloqueado Simplemente entran y pueden jugar con cualquier Podría también elegir al de fiesta Por variar un poquito Por variar un poquito Voy a elegir al Capitán de Fiesta O Capitán Fiestero Ok Akira Ok 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 Bien, sería malo de alertarnos. ¡Fuego! ¡Yo no lo mate! Bien, eso está muy desbalanceado. Oh, chill. Batalla de francotiradores. ¡Ah, qué marro! Bien, bien, me encontré otro. Oh, ya, me mató. Me mató. No sabía, sabía que eran buenos. Oh, shield. Oh, damn. Genial, vamos a seguir. Vamos a seguir. Quiero que acabemos esto ya. Ahora sí puedo ocupar el oro. Cuando estaba en el directo no podía ocupar el oro. Y no sé por qué. Pero eso siempre que hago directo no puedo utilizar ni el oro ni el... Oh, damn, qué buena estrategia. Nunca puedo ocupar ni... Oh, shield. Nunca puedo ocupar ni el oro ni el ajo. No puedo subir ni puedo bajar. Lo único que puedo hacer es moverlo a los lados y ya. Y eso no sé por qué. En un principio pensé que era mi control, pero no es él. Debe de ser algo que cuando hago directo algo pasa. Algo pasa, calabaza. Oh, bien. Ahora han pasado al ataque con sus drones. Oh, yeah. ¿Lo están haciendo bien? ¿Se unieron más? Sí, por supuesto. Bien, yo quiero derribar esos bajos. Ok, aquí veo la base de los cactus. Y no se van a rendir tan fácilmente. Me atacan. Oh, yeah. Me ha matado. Me ha matado. Creo que empieza a haber gente buena. Shakefu. Me has destrozado. De más, es una buena oportunidad por si no tienen alguno de los personajes. Sean cactus o... Capitán Mortacho para que los subven. Bien. Drone down. Okidoki. Si, nene. Oigo un cactus, oigo un cactus. Estoy seguro que oí un cactus saltando por aquí. Sí. Consigan diez más. Y dejen de babear. Qué amable es el señor... Zombosa. Siempre están amables con nosotros. Él es mi enemigo. Están amables con nosotros. Están amables con nosotros. Están amables conotros. Están amables con nosotros. Ah, hembras con terror. Están amables con nosotros. ¡Me salen a hacer los con nosotros! Y a. El que me mata, me mata. Hora de la fiesta. Capturar. Oh, no pensé lograrlo. Qué bueno que me salió de la fiesta. Solo nos quedan dos. Wow, cómo salta. Oh, no se me mata. Oh, no se me mata. Oh, no se me mata. No se me mata. Qué mala fruta voy a tener. Ok, dokey. Only two left. Only one left. Yes. Lo hemos logrado, chicos. Diez y seis cincuenta a favor de los zombies. Y ganamos quince mil quinientas monedas. Oh yeah, no puedo creer que haya quedado aquí solo. Eso es nuevo para mí. No hice trampa y me pudieron ver. Y ahora vamos a abrir un sobre. Ya lo he hecho de abrir sobres. Y hay dos sobres de tiempo limitado. Sobre cerebros de científico. Y sobre diversión de girasol. Vamos a abrir uno de estos. ¿Por qué necesito más personajes? Al final por supuesto que abriré el último cofre. El cofre rojo, el de cincuenta estrellas. Y veré si me sale la llave, la última llave. Que es la prueba de la memoria. Bueno, la llave de la prueba de la memoria. Estamos en otra partida y es hora de ocupar a nuestro cactus del futuro. No. Hamburguesas clásicas. Escuela Martín los zombies. Vamos con el ajito. Ok, me están reivindando. Y entonces juntos no tenemos el tiempo. ¡Oh, damn it! Ya sé que soy extremo, pero no tanto. Bien, tengo que preparar mi carga y darle su control. ¡Sí! ¡Oye, ese barril no se le hace mucho daño! Bien, hay que movernos un poco. ¡Oh, damn it! ¡Simón Bomburic! ¡Rayos! ¿Alguien conoce ese clan Bomburic? ¿O sabe si es un clan? Nunca lo había oído. Había oído de ADC, el clan y de DSKD, pero de este no. ¡Oh, damn it! En la zona de... El ají... ¡Es un ají, es un ají! Bien, parece que nos hemos quedado aquí y ellos han quedado allá. ¡Oh, damn it! Oh yeah, Linky es muy bueno. Gen Felix me revive, genial compañero. Esto se va a descontrolar. Bien, debo de tratar de morir. Debo de morir menos, es lo que quiero decir, pero me hago bolitas. Me hago bolitas. Y lo podemos ganar. ¡Oh, damn it! ¡Oh, damn it! ¡Oh, damn it! ¡Oh, damn it! ¡Hemos ganado, chicos! Y todavía me falta una más. Creo que una partida más para tener mis 50 estrellitas. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, Linky, 91. ¡Ah! ¡Ah! Wow, que buen equipo me tocó esta vez, bueno que en realidad siempre me tocó con un buen equipo, solo que era difícil ganar al equipo contrario, solo me faltan 4, vamos a abrir un sobre más. Objetos de cristal de laboratorio de diamantes, recluta cósmico de plata. Antiojeras de radiocaset de oro, roseta congelada, zombi portero, recortes cítricos de oro. Vamos a abrir la estrella arcoiris. Y vamos a abrir el cofre. Bien, aquí está la tienda de pegatinas para abrir este sobre. Vamos a la casita y vamos con el sobre que nos han dado. Regalos y 10, pero llave, llave, por favor, por favor, no quiero ver, no quiero ver. Oh no, pensaba que era la llave, pero no me salió la llave. Ya había abierto los ojos. Sorpresa calabaza. Bueno, hay que esperar porque está muy buena la llave en su hogar. Y me salió una personalización legendaria, la misma que ahorita vimos con el capitán mortacho. Sorpresa de calabaza. Esta está bastante buena. No sé por qué no la pusieron de Halloween. Sí queda bastante bien de Halloween. Un gesto adorado y flamenco motorizado. Pues parece que aún no voy a cumplir la última prueba de No Moose. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias por darle me gusta de nuevo. Se los digo a los que vieron el directo. Y bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Some flower. One, two, three. ¡Suscríbete al canal!